Si lo que dices es que no encajas, que eres un marginado, un inadaptado y quieres viajar por el tiempo, Lens of Tomorrow es tu serie. ¿Qué pacietis? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Con el dedo les vengo a decir las distintas razones por las cuales deben ver Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow. ¿Cómo empezar a explicarlo? Básicamente, un grupo de personajes que si bien no tienen peso en el tiempo, quieren empezar a defender la historia, encaminándolos así a diversas aventuras a través del tiempo. Primera razón. Hace parte del Arroverso. Se preguntarán, ¿qué es el Arroverso? El Arroverso es el universo formado por decirles Arrow, Flash, Supergirl y claro, Legends of Tomorrow. Se llama Arroverso porque Arrow fue la frasería madre, fue la primera serie que salió en todo este universo. ¿Cómo sea? Este punto es muy importante porque la mayoría de los personajes de Legends of Tomorrow derivan de estas series, y específicamente de Flash y Arrow, de Supergirl ninguno. E incluso derivan hasta villanos. Además, esta serie ha hecho una gran presencia en los megacrossovers del Arroverso, que es cuando se unen todas estas series formando diversos capítulos en cada una de estas. Segunda razón. Dos personajes. Sí, yo siempre digo esto. Pero esta es una parte fundamental de la serie. Los personajes sencillamente son magníficos, y definen muy bien el significado de una leyenda, porque tú logras ver cómo se sentían excluidos en las anteriores series. Entonces, entenderás el por qué quieren avanzar hacia algo nuevo, para no llegar a ser héroes, sino leyendas. Tercera razón. Viajes en el tiempo. Algo genial que amo son los viajes en el tiempo, por el motivo de que podemos llegar a explorar diversas épocas, desde historia del pasado hasta posibles futuros. Y algo que aprecio es cómo las leyendas se visten para ciertos eventos históricos, porque solemos verlos con diferentes trajes a los comunes. Cuarta razón. La comedia. Sin duda la comedia es algo que no puede faltar en esta serie, por el hecho de que está rodeada de diversas locuras, y cosas que sencillamente son graciosas. Lo que la hace, claro, muy divertida. Quinta y última razón. Los villanos. Muchas veces, cuando tú estás viendo Leys of Tomorrow, tienes la duda de qué villano va a tocar en esta temporada. Tienes la duda de sus objetivos, y es algo muy especial, porque a veces pueden ser tanto villanos de las cines conectadas, o tanto villanos originales. No les quiero dar ejemplos porque no quiero darles spoilers de un villano que aparece en la segunda temporada, o de más bien, villanos que aparecen en la segunda temporada. Pues nada, ya te quitan las razones, y espero que te convenzas a no ser un héroe, sino una leyenda. ¡Gracias!